Mientras yo veo que mis hermanos se gozan Voy caminando en un desierto, no veo flores, no veo rosas Ya no uso guantes de boxeo, yo con mi Biblia peleo Predico yo, creo, 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 pero sigo en el desierto Y duele caminar, sabiendo que todo perdí y me intento recuperar Me aferro a la gracia en ti y algo me tienta y te pedí perdón Un día me arrodillé, caí en la depresión y no te solté Sentía temor, quería correr, yo quería huir, pero me quedé Tuve que morir y fue duro porque por mucho tiempo no entendí Si esto era una prueba o un castigo para mí Padre a ti yo te ruego que este duelo acabe aquí Señor pasa de mí esta copa aunque prefiero que se haga tu voluntad Sudo sangre de dolor y no paro de llorar En esta prueba mi femengo el enemigo no da tregua Y en la noche me ataca la depresión y la ansiedad Solo quiero descansar en ti, yo quiero descansar Dame fuerza padre para de este valle escapar Si lo tengo que afrontar solo te pido mi Dios Que me hables, que me guíes, necesito oír tu voz Hijo mío no te angusties que yo he visto el dolor de tu corazón He oído cada llanto, vuelvo a buscarme en oraciones Aunque no tengas ninguna respuesta ni explicación No tengas miedo, nunca cedo el control de la situación Estoy aquí pendiente a ti, nunca me fui, confía en mí Como el alfarero, una obra nueva haré de ti Jamás daré una carga que no pueda soportar Nunca parezca creer, nunca te voy a soltar Porque morí, y fue duro porque por mucho tiempo no entendí Si esto era una prueba o un castigo para mí Padre yo te agradezco, tú siempre has estado aquí Y seguiré, porque contigo todo va mejor Porque contigo todo va mejor Que no puedo desistir Que será de mi vida si tú no estás Que no la puedes marcar Jehoví, y fue duro porque no perdige Que no puedo desistir Que no hemos de esto Que no hay nilestas Que no hay nixtiles Que no necesitas Gracias por ver el video.